Vamos hasta la exposición nacional de Brangu Rojo, que se lleva a cabo en Mérida, Yucatán, donde este día 19 de noviembre se ha llevado a cabo precisamente la calificación de hembras de Brangu Rojo, con la participación de varias de las ganaderías de Jalisco, y el resultado fue el siguiente. Felicidades, Placa 44, San Ángel de los Altos, proveniente de Jalisco. Muchas felicidades en esta ganadería. Tenemos a la nueva campeona nacional de la raza. Felicidades a Alfonso Álvarez por haber obtenido el triunfo San Ángel Brangu y tener la campeona nacional de Brangu Rojo. Y muchas gracias a Fernando Franco por el envío de esta información. Soy Jaime Muñoz Polit, esto es Campo de México.